Hola, buenas. Mi nombre es Manuel Hernández, trabajo en la Universidad de Salford como profesor de medios digitales y me gustaría hablaros de la aplicación Life Amdry C4 que hemos desarrollado para móviles, junto a investigadores de la Universidad de Murcia. El proyecto Life Amdry C4, que da nombre a esta aplicación, es una iniciativa financiada por la Comisión Europea y su objetivo es estudiar la adaptación al cambio climático de sistemas de agricultura de secano en el área mediterránea. El proyecto piloto se ha llevado a cabo en la región de Murcia, en el sudeste de España. Este proyecto está coordinado por investigadores de la Universidad de Murcia, pero cuenta además con el apoyo del gobierno de la región de Murcia, así como de iniciativas privadas tales como Ingeniería del Entorno Natural o Nueva Cultura por el Clima. También la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAC, que es la primera organización agraria profesional de ámbito estatal. Life Amdry C4 es una aplicación para móviles y tabletas que puede ser jugada de dos formas diferentes. La primera, de forma táctil como cualquier otra aplicación. La segunda, en modo realidad virtual, utilizando el móvil como un visor. Esta aplicación es compatible con sistemas de fácil acceso y económicos como el Google Cardboard. Esta experiencia virtual o videojuego presenta un escenario que cambia como efecto de las decisiones del usuario. El jugador es responsable de una finca o de un conjunto de cultivos situado en algún lugar del Mediterráneo. Y las acciones que lleva a cabo tienen consecuencias en el medio ambiente social y económico. En cada turno, el usuario tiene un máximo de cuatro opciones. Dentro del mismo turno podremos ver algunos cambios debidos al efecto de estas decisiones, pero para ver sus consecuencias, debemos pasar turno. Así podemos ver cambios a medio o largo plazo en 5, 10, 15 o 20 años. Las decisiones del usuario pueden tener un efecto mayor en el primer turno o en el segundo, o incluso en el último, dependiendo de los parámetros que han sido diseñados por los investigadores, en base a los datos que tienen del propio proyecto. La aplicación cuenta también con un diccionario gráfico que explica los principales conceptos utilizando la terminología del proyecto. Por ejemplo, cultivos en terraza, ganadería intensiva, arado en paralelo o residuos de carácter animal. Al final de cada turno y al final de cada partida, el usuario recibe mensajes relacionados con sus decisiones y cómo éstas reflejan las directrices del proyecto Live AM3C4. Para enfatizar este carácter inmersivo, también puede visualizar los cambios en el propio escenario. Si te interesa, puedes acceder a la aplicación a través de la página oficial del proyecto y jugar en la propia web. También puedes descargar la aplicación para tu dispositivo Android o iOS. Esto es todo. Los responsables e investigadores asociados a este proyecto esperamos que os haya gustado y que podamos contar con vuestra opinión para desarrollar futuras experiencias educativas y poder contribuir con esto a un mayor conocimiento de nuestro entorno y a una sociedad verdaderamente sostenible. Muchas gracias.